Gato, que se está viendo más en juego y que me mueve un ching la antena, ve a ver, saca la mano por la ventana Diablo, cuántas animitas tiene, gato, eso es santísimo, no entiende que línea va a deshancer ahora, ve Venga, coño, que esto está aprobado, usted no está aprobado en la liga, ve, bien y dos para la goma, gato Hablo